Uo, 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 al verte la primera vez a los de mi diario Uo, uo, que mujer tan hermosa es la más bella del barrio Uo, uo, sabes que por ti me muero, mi rico deseo es permaneceré contigo Beba, porque estás a lejos, tú es mi lucero, solo quédate conmigo Sabes que por ti me muero, mi rico deseo es permaneceré contigo Beba, porque estás a lejos, tú es mi lucero, solo quédate conmigo Uo, 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 mira tú me vuelves loco, como y me hipnotizas Y siento que a poco a poco me enamora tu sonrisa Yo no sé por qué, cuando me miras se enamora Ya dime tú mujer Que yo soy tu reñadora y mami Vamos pa' la playa, corre por la arena Te lo quiero hacer en el mar, que sexy Tomando champaña, querida morena Y es la que me pone mal Y mami, vamos pa' la playa, corre por la arena Te lo quiero hacer en el mar, que sexy Tomando champaña, querida morena Y es la que me pone mal Sabes que por ti me muero, mi rico deseo es permaneceré contigo Beba, porque estás a lejos, tú es mi lucero, solo quédate conmigo Sabes que por ti me muero, mi rico deseo es permaneceré contigo Beba, porque estás a lejos, tú es mi lucero, solo quédate Ay, bendita, vente con toma de la manita Y te voy a enseñar las estrellitas Qué bonita Ya despídete de tu amiguita Te quiero tener a ti solita Ay, bendita Vente con toma de la manita Y te voy a enseñar las estrellitas Qué bonita Ya despídete de tu amiguita Te quiero tener a ti solita Oh, oh, venga dame un besito Te juro que me hace sentir Lo lindo que es el amor Y mi corazoncito Solo te pertenece a ti Siempre por eso y yo En un viaje donde nos arropemos huevo al cuerpo Si sentimos en la habitación Sin una duda Y unos cuerpos Oye, hey mami Vamos pa' la playa Corre por la arena De lo que no hace en el mar Qué sexy Tomando champaña Qué linda morena Es la que me pone en el mar Y mami Vamos pa' la playa Corre por la arena De lo que no hace en el mar Qué sexy Tomando champaña Qué linda morena Es la que me pone en el mar Sabes Que por ti me muero Tu único deseo Es por mi no estaré contigo Te va Porque estás tan lejos Tú se me lucero Solo quédate conmigo No sabes Por ti me muero Tengo un deseo Es mi amanecer contigo Peja Porque estás tan lejos Tú se me lucero Solo quédate conmigo No sabes Yo Baby Yo 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 Oye Gente Es un preview De nuevo que viene Solo Mi hermanito Alessio Que está en la cámara Más tus leves A ver Juan Ya Entre viernes Y otro lado Se le quiere Vas a por el apoyo El baby Baby Y te PORRU PORRU